hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es aramara como ya pudieron ver en el título voy a estar retomando bueno ya lo había hecho una vez pero no lo volví a hacer y eso ya tiene un tiempo de pasando ropa vieja a reutilizarla porque recuerden utilizar las tres herras que significa esto pues que no me acuerdo en este momento reutilizar reciclar y rehusar creo que es así pero si no se los voy a dejar aquí entonces con la ropa podemos hacerlo igual si ya no te gusta una prenda puedes donarla o puedes darle un nuevo aire para que pues este te guste más o lo quieres usar más darle más tiempo de vida para que pues si esté más tiempo en tu closet y no simplemente se deseche y se tire la basura claro que si no quieres hacer esto puedes donarla o venderla cualquiera de estas dos opciones también es bueno entonces si el primero es este pantalón pesquero yo está súper arrugado pero es que no me lo he puesto lo metí lo guardé lo compré de 10 pesos en el tianguis primero lo usaba pero me di cuenta que me queda demasiado grande y muy holgado entonces pues a veces usar ropa de ese estilo también te hace de mucho más gordo si esa no es tu intención o sentiste cómodo pues no te recomiendo usar algo así pero pues hay estilos lo veas es muy cómodo y la verdad soy fan de ese pero aún así este aunque me gustara lo termine lavando y se manchó de acá vea de azul y así esta parte del pantalón como que se manchó de azul entonces estoy pensando transformarlo en una pala no lo sé todavía pero para vamos a empezar que la verdad dudo mucho que termine hoy porque empecé tarde entonces yo creo que lo voy a terminar hasta mañana y mañana vemos el resultado que les parece ahorita hay que apresurarnos a hacer las cosas para pues hacer por lo menos algo ahorita los veo bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acabo de ver una idea en Instagram de una amiga que ella también teje. O sea, yo tejo y ella también teje. Entonces, me dio una idea de hacer unas... O sea, yo lo vi que ella lo hizo y pues dije, pues lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y les voy a enseñar cómo hacerlo ustedes. Entonces, pues sí. Es la camisa y lo que yo quiero es quedarme con el escudo de Capitán América. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya le quité lo que es la espalda. Los tigrantes. Y es así. Pero yo también había visto este tipo de blusa. que está aquí. Sí, lo vi y también hace poco fui a un... a un tianguis. No, no fue un tianguis. Fue como la unión de... Eso. Y vi que vendían este tipo de blusas. Y dije, ¿me la compro o no me la compro? Me la iba a pedir, pero al final la muchacha ya no me respondió. Ah, pues que no había de mi talla. Soy copa grande, entonces no había uno que me quedara bien. Y no me lo compré en el momento, pero me tomaron medidas y me dijeron, sí, este, te lo hacemos. Pero ya no me contrataron. Y pues... Voy a tener que hacerlo yo. Entonces decidí hacerlo de este bonito estampado, porque es de florecitas. Y ya ve cómo nos sale tan bien, porque yo estoy muy asciosa de tener uno así. Como ese. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, entonces, pues esto es una inspiración para todos ustedes. Si les gustó, no se les olvide darle me gusta, compartirlo con sus amigos para igual ayudarles, no sé, a darles una inspiración extra. Y pues sí, eso es todo por el video de hoy. Más adelante les voy a enseñar cómo tejer, porque yo les di una idea de qué podrían hacer algo con algo tejido, pero muchas personas no saben tejer. Entonces, igual les enseñé unas técnicas básicas para empezar a hacer sus cosas tejidas o igual les enseñé cómo hacer un traje de baño, o igual solamente la parte de arriba de qué sería el top. Pero, pues sí, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias por verme hasta este momento. En verdad, gracias por llegar hasta esta parte del video. Y un besito a todos ustedes. Espero que todos sus sueños se hagan realidad y que los cumbren. Ya hasta aquí yo voy a dejar el video, yo no voy a hacer ninguna otra cosa. Bye, bye. Nos vemos en la próxima. Espero que todos sus sueños se hagan realidad. Y bye, bye. Los quiero un montón. Chao. Bye, bye.